Bueno y si se preguntaban por qué hay un ángel fue dos veces en el teatro, es porque la trama de la historia del teatro se trataba del ángel que tenía que llegar a aparecer en algún momento. Y ahora vamos a ver cómo aparece el ángel. En Argentina, en el año 97, este es el primer cuadro que hacen de la segunda temporada del teatro de Argentina, la entrada del ángel. Vamos a verlo. Ellos mostraban la caixinha porque era el ancho que les llamaban. La versión brasileña está más, gusté más, está más esvoaçada la ropa. Sí. Hola chicos. Hola chicos. Gracias por soñar. Solo está seguro que todo es posible. Pero a veces estamos como dormidos, necesitamos despertar. Todo es posible. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Bueno, la misma cosa. Elas complementando a las crianças. La misma ropa. Ahí apresenta el escenario. Que ese escenario es del año 97. O sea, no es lo mismo que a gente estaba viendo. Y es eso ahí. Apresentaron el escenario. El anjo, que en este caso sería la Karol. Y aquí en Belén. Y apresenta el escenario que es lo mismo porque es la misma temporada. Es muy bueno porque vas ver que todo va se encaixando, ¿no? Es una lucha de brinquedos. El escenario. Y camina todo hasta subir al palco. Yo creo que esa escena, para quien estaba en la época, creo que sería muy emocionante, ¿no? Sí, imagina. Estaba ahí, Donato. Quería yo... No sé si ellos tenían noción de que ella estaba allí, pero creo que yo iba a gritar allí. Pero es eso, chicos. No sé si les gustaron la introducción de Belén y de Karol como un anjo. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es fantástico. Deja su like y hasta la próxima reacción que va a ser ahora. Y hasta el próximo vídeo. Chau, chau.